Hola chicos y bienvenidos a la quinta parte de esta grandísima serie de Jokai Watch Spunny Spunny a conversar en España We are World En el capítulo anterior lo dejamos por donde nos quedamos sin vidas literalmente Y vamos a comenzar otra vez Vamos a seguir esta nueva significada lectura Y creo que hoy podemos luchar contra Bergan Team El jefe final de este cacho mundo Así que vamos a ver como lo podemos hacer Lo dejamos por aquí Y encima aquí estaba Baku Baku Encima Baku Que es uno de los Shokai que nos falta Por... ah, llegar a su amistad Que para... es para tener a su unión Tenemos que tener a su unión literalmente Vamos a esperar ahora Ya estamos empezando la guba A ver, si tengo... no, se lo voy a dar Se lo voy a apasionar equipo Sigamos Vamos a ver... 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 Si, tenemos la amistad de Baku Vale, perfecto, perfecto No nos dan vida Vale Tenemos la amistad de Baku, chicos Solo nos queda uno Solo nos queda uno que es Insomna ¿Dónde está Insomna? Vale, contra Esquelleja Vale Vale, ciencias Vamos, ¿Cuáles son las locales? ¡Quien! ¡En fin! ¡No me voy a hacer! Blancacone, nuestra garga. Vale, si no utilizarán y máximos, nos han dejado media vida, tenemos la amistad, vamos. Un otro agudo más. Ojo, para otro nivel que es aquí que lo vamos a hacer, 2, 1, 1, 0, 1, vamos a ver los efectos que nos han puesto, que es que estamos a 10 de no conseguir nada. Hay que fíjate, estamos a 10, tío. Pues ya está. Yo solamente no veo lo que hace, ¿por qué? Paro la grabación y ya me va los anuncios, sabe que si grabo no me va los anuncios. Bueno, no pasa nada. Madre mía, os están diciendo muchas veces que os suscribáis. Es que no se suscriben, tío. Vale, Gusampa y Negatusquita. Gusampa ya lo tengo, pero no es Negatusquita. Tengo muchas relaciones que ponen. Vale, pues ya se acabó. Bien, lo hicimos bien. No nos da vida, pero es que justo nos da lo más gracioso, hostia. Pues venga, de nivel 10 al 20, saco, vamos para allá. Y está igual. Del 10 al 20. Vale, Angigila. Otro directo, venga. Vamos para allá. Tenemos la energía de Neposa. Y a este fuera, porque se me está quitando mucho daño el Susila. No, pero el Susila se va fuera. Pues se acabó el combate. ¡Victoria! Vale, tenemos vida, menos mal. Nos dan vida, nos dan vida. Oh, shit. 600. Vamos a pagar solo a esta, porque a Blanca con él no la voy a subir más. Este tío Blanca con él le tarda la vida. Es que cuando tengamos esa unidad, se va a ir Blanca con él del equipo. Literalmente. Gente, nivel de GG. Bergantín. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver, ¿qué me dice el Susper? Vale. OK. Vale, ya está. Ya me enteré. Vale, nos van a coger Es decir, Bergantín lo que va a hacer Es coger ¿Qué? ¿Ahora se me escucha o qué? O sea, ¿qué va a hacer? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Va a ver Era una suerte de que Estoy grabando Estoy grabando Ya lo dije Pero eso no me escucha Y lo mató Es decir, estoy ya Luego decimos que escriba Y venga Bueno, esto se acabó ya Se acabó Menos de comida O sea, tenemos una de cinco estrellas, ¿no? Gente, gente, gente No quería darle No, 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 no No quería darle Es que si me lo ponen a mi cara, tío Yo creo que hago La boca Y ya está más antes de ver si se recarga el de gatos de gatos lo cargador pero que soy de nada con el que es la peor y yo me entro que eso sonido blanca con la fíjate no esté fuera vamos Venga, se lo carga, se lo carga Venga, que te lo cargas Bien Ganamos Moneda roja No nos han dado vida Vale, lo que vamos a hacer ahora Pero primero vamos a reclamar todo esto Buah, bastantes cosas Buah, ya está Noobiel aquí va, María Ojo, tenemos a Weaver, coma Tenemos a Weaver, coma Buah, la de tiradas que vamos a hacer en la Spendekai Por favor, que me toque alguien bueno, tío Bueno va a ser, claro, eh Madre mía, uno de los peores Este para qué, tío Este no me sirve Bueno, venga, vamos a tirar de aquí Vamos a tirar primero de la peor, a la mejor Ya nos tocará Buah, chupatina, ya la tenemos, bro Ya tenemos a chupatina Nos tocará algo aquí Para llegar abajo No lo teníamos, pero bueno Nos viene de bien No tengo, bro Me voy a dar sin creer ahí Vale, un favorimento que hay algo aquí, tío Va a tocar lo que me faltaba Madre mía, tío Y esto, tío, no se consiga este yokai Este es un huevo, ¿verdad? Sí Es que imposible Bueno, pues venga Se me han puesto misiones aquí Bueno, un brote de bambú No me pasa nada Vale, pues venga Vamos al siguiente mundo, como nos dicen Voy a dar aquí Por 200, pues venga Buah Siguiente mundo, señores Siguiente mundo ¿Igual es el jefe? Vale El jefe está aquí Que era termascino Wow Aquí vamos a hacer Buah, hay dos Hay dos Luchones, tío Buah, tengo que cortar Bueno Uf, Rafa De primeras Rafa De primeras Se llama casi igual que yo Vale, dos cartapollo sin Rafa Me asegura Vale 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 Se acabó el combate Fuera Se había quedado pillado Por un momento Vale Pues bien Vale Vamos a seguir Buah Cuesta más Como es de más rango Cuesta más subirme Bueno Creo que puede ser El último nivel Del vídeo Porque no tengo Los que dan vidas Poco Si no haría más niveles A ver Si no haría más niveles Vale Dos cotillejas ¿Vale? Aquí han hecho esos gocos Bueno Bueno Yo caigo el universo Que estoy dentro De lo que caigo el universo Que me gusta mucho Y se apareó Se acabó Comis ¿Qué me están respondiendo, bro? Poco Y siguen, ¿eh? Madre mía Cuántas o menos ¿Ya quiero, ya? ¡Suscríbete al canal!